Me conecté con el maestro Armando Velázquez Uff, les puedo decir que, bueno, él vive todavía en Estados Unidos Tal vez, en mi concepto, hace días lo hablé con un compositor, Antonio del Vilar Ha sido de los, si no el más grande, de los, mejor dicho, los mejores pianistas y arreglistas que hemos tenido en Colombia Sí, Antonio, es una eminencia como ejecutor del piano y una arreglista, el director, excelente Sí, maravilloso, lo puede ubicar el maestro loco, como todos ellos, loquito, loquito Pero un loco que sabía lo que hacía, o sea, me refiero a loco, que él era impecuoso Entonces, me dijo, bueno, vente para acá, ¿qué es lo que quieres? No, maestro, quiero estudiar con usted Listo, vamos, entonces, vamos allí, vamos por acá Me llevaba a un estudio, me llevaba a un ensayo Eh, maestro, ¿cuánto le voy a pagar? No, no me hables de plata, ¿no? Y me regañaba yo, maestro, pero, dame lo que quieras No, o sea, dame con la luz Era una locura Entonces, yo estando con esas ganas de aprender a donde él me decía, yo digaba Claro, claro Y me empezó a, digamos, una gran herramienta que él usó para mi beneficio Empezó a decirme, transcribe esto Agarraba un órgano, una grabadora, empezaba a tocar, armonizado Me vas a transcribir en una partitura la armonía y en otra partitura la melodía Y empezaba a hacer una melodía muy básica, muy linda Y yo decía, ah, no, está fácil Cuando ahí iba para arriba, se despelotaba y hace una cantidad de locuras Y me decía, me la tienes que traer la transcripción exactamente igual Yo llegaba con las dos partituras a mano, con mi grabadorcita así, en mi casa Escucha, con un pianito chiquitito que tenía, o la guitarra Y le entregaba la tarea, y él me decía, aquí te equivocaste O sea, la desmenuzaba de arriba Entonces, la primera escuela musical mía, ya en forma, en forma Después del conservatorio, al cual le agradezco, pues las bases Fue el maestro Armando Y él fue esa persona que me, digamos, que me hizo encariñar Con la gran herramienta que está escribiendo Excelente músico Bueno, ya lleva muchos años en Estados Unidos Creo que sigue tocando El hermano de Toño Velázquez, el guitarrista El maestro, creo que sí, de hecho Yo no sé si él es pastor en una iglesia O es el director de Alabanza A propósito, quiero buscarlo, saludarlo Pero sé que está todavía activo Y no, ese hombre es una eminencia Y tuve el privilegio de estar con él Aprovecho, bueno, tal vez en YouTube Ustedes buscan a las personas que quieran ver a Armando Velázquez Entonces, él acompañó a Matilde Díaz En un concierto que hubo en Barranquilla En el Teatro Amira de la Rosa Un pianista, pero, uff, de alta alcurnia Bueno, en fin, muy bueno Sí, calenio, calenio Ah, él era calenio Es calenio Sí, yo sí sé que ellos eran bayunos Pero no sabía Bueno, después que el maestro Armando Ya él, en esas épocas Encontró Encontró, digamos, un espacio Para su espiritualidad Y su tranquilidad Porque, pues, sí, él tenía, digamos Una vida difícil Sí, sí, sí Encontró esa paz en una congregación cristiana Entonces, ya él empezó como a alejarse un poquito Y se concentró Y ya muy poco acceso tenía yo a él Entonces, bueno, hasta ahí llegó Pero realmente aprendí mucho con él Armonía sobre todo Sí, sí, armonía Y escritura Y, bueno, por esos mismos días Conocí al maestro Eddie Martínez Oh, que todavía está aquí en Bogotá Sí A él le hicieron hace poco Sí, claro Un homenaje Que así, hola, todos fueran envidios Sí, bueno, yo aprovecho Yo tengo Hablé con él hace Diez días Hablamos por tele Y le dije Maestro, lo escucho muy juvenil Es más Lo llevan aquí a casa de citas Va a tocar con su orquesta Privilegio Con su orquesta Que él grabó, ¿sí? Sí Entonces, este es un señor Ya de ochenta y tantos años Bueno, ha tenido sus achaques Pero los músicos Hemos tratado de ayudarlo De... Pues, para que Sí Señor todavía De los genios que hemos tenido en Colombia Eddie Martínez Sí Arreglista, compositor Y pianista Que vivió la época dura De la... De la... De la salsa En Nueva York Entonces... Ha sobrevivido a eso, sí Sí, sí Lo... Él llegó En algún momento llegó a Bogotá Lo perseguí De igual manera Maestro Que usted me puede enseñar Que no tengo tiempo Mijo Pero venga Sacado, sacada Sí, sí Y me enseñaba cositas Trucos, ¿no? Sí, sí, sí Esto por aquí Que esto por allí Escucha esto Transcribe esto Por las épocas En que ya yo estaba Estaba detrás de él Y que, bueno Quise aprender de él Él llegó a Bogotá A su banda En esa época Había un gran maísta Que todavía está acá Pero ya estaba En ese momento Empezando la banda El maestro Eddie El maestro Valdés Ah, claro Llevo Valdés Llevo Valdés Llevo Valdés Era el cubano Claro Él es el maísta titular Y es un monstruo Claro Pero el maestro Tuvo la gentileza Pues la cari Como te digo La generosidad De llevarme a mí Para algunos proyectos En los que Digamos El despliegue Baístico No era tan Tan grande Como lo que podría ser El maestro Diego Yo era más bien Como el bajista Acompañante Para ciertos géneros Para salsa A latin jazz Cosas más Digamos más Elementales Entre comillas Que nunca fueron Elementales Y tuvimos la oportunidad De privilegio Yo Estar al lado De él Grabando un proyecto Que se hizo En la época En que Hubo un conflicto Político Aquí en Colombia Con el tema De la certificación Y la no certificación Del país En la época En que El presidente El señor Ernesto Samper En esa época El maestro Armó esa big band Y yo tuve el privilegio De tocar No solamente Aprender con él Sino tocar Al lado de él Y bueno En fin De alguna manera Han sido Experiencias muy lindas Y tuve la posibilidad Como te digo De primera mano De aprender muchas cosas Pero ya a nivel técnico De ejecución Del instrumento Del bajo Más que el bajo Las técnicas De orquestación Ah ¿Sí? Sí Sí Porque él Él me las compartía Escucha esto Escucha esto Otro Y realmente pues Yo siento que el maestro Tiene demasiada información Pero no No ¿Cómo te digo? No abusa De esa información Y más bien Él aplica Como ciertas técnicas En las que Con dos, tres voces Pones a sonarte Una big band De un momento a otro Y te suena muy bien Esas sonoridades Son las que Yo siento Que el maestro Dei Martínez Sabe Domina a la perfección Sí Sin necesidad De tanta locura Pero cuando le da la gana Meter la cosa Como es también ¿No? Entonces Esas cosas Sí Esas técnicas Las aprendí con el maestro Sí Yo también Perdón Yo también tuve la oportunidad De recibir algunas clases Así Pues sueltas Él Tengo que confesarlo Él no es Digamos Su fuerte No es No es un gran pedagogo Pero es un excelente Músico Él conoce Tal vez De pronto pues Él no estuvo Metido en el campo De la formación musical En la academia Esas cosas Porque él se formó Más en Nueva York Con Pues la época allá De Tito Puente De Mongo Santa María De todos estos Todos los grandes músicos Entonces él también Fue un autodidacta Sí Y muchos también Aprendimos con los libros Las fotocopias Que el libro Que nos llegaban De Estados Unidos De Bueno De Henry Mancini Hasta Todos esos libros De Berkeley Todo eso Para arreglos Hay cosas que coinciden Entonces también Eso fue una escuela ¿Cómo fue la escuela Del aprendizaje Por libros? Sí, exacto Ahora que menciona libros Yo también A mis hermanos También llegó el libro De Mancini Henry Mancini Don Sevespa Ah, exacto Sí, sí Y muchos libros más Sí, muchísimos Todavía los conservo Exacto Tenemos la posibilidad De escuchar De apreciar el audio E ir leyendo Los scores Las técnicas Y eso yo Me lo Me senté A exprimirlo A lo que más pude Y a ponerlo en práctica Pues ya A la hora de hacer Música tropical O música latina Música popular Que es lo que nosotros hacemos Bueno Hasta aquí Hemos escuchado O estamos escuchando Un testimonio Que creo que es como Transversal a muchos músicos En mi caso Yo también Hemos sido así Bueno Yo también estudié En conservatorio Etcétera En la Sinfónica Juvenil Pero Ha sido como Digamos Los procesos También aquí Del músico colombiano Cómo nos hemos formado Del quehacer De tocar Y también Aprender de otros maestros Que van adelante Y con Con textos Con libros Hoy en día Pues esto ha cambiado Porque ya prácticamente Toda la información Casi que toda Está Al alcance Pues en las redes En las En el internet Ya todos los libros Del mundo Están cualquiera Baja Un pdf Hay muchas academias Que no existían Hace 35 40 años Atrás Bueno Unas por otras De pronto Nosotros tuvimos Yo Tuvimos escuelas De tocar En el Baquil En el Restrepo En Chapinero Todo eso También nos dio Un bagaje En barrio de Bogotá Si eso Que esta Aquella época Era distinta Los años 80 Era distinto A como es hoy Porque las orquestas Estamos hablando De música tropical Bailable De salón Que hemos estado Metidos en eso Aunque De pronto Hemos estado Algunos en otro Formato Yo he estado En tambores Tradicionales En vallenatos O sea El músico colombiano Lo que quiero decir Es que nosotros Somos muy versátiles Y le jalamos A todo tipo De música Porque Tenemos esa capacidad Creo que lo hacemos bien Y yo hablo A nombre de muchos Músicos de Colombia Y de Bogotá Que siempre Aquí en Bogotá Es donde ha habido Un movimiento fuerte De música Y de orquesta Toda la vida Bueno Maestro Galindo Sigamos Pero sigamos Que siguió Después de Eddie Martínez Pero nosotros Lo escuchábamos Yo recuerdo Que los sábados Había un programa En Olímpica Estéreo Y lo mencionaba Arreglos de Luis Galindo Con los Alfa 8 Ya empezó La época Del merengue Y la salsa O sea Que las orquestas Tropicales Ya poco a poco Fueron dejando Repertorio De Lo que llamamos Vulgarmente Raspa O Chucuchucu Y entonces Empezó La época De la salsa rosa Salsa monga Bueno En fin Y también Salsa romántica Sí romántica En los 80 Y aquí venían Muchos artistas De Puerto Rico En Nueva York Porque aquí venía Ya el show De Jimmy Espectacular Es Pasaban aquí Desde Frankie Ruiz Estoy hablando Uno que otro Entonces los músicos Las orquestas Las emisoras Ponían Las 20 latinas Yo no sé Entonces la orquesta Se polarizaron Merengue y salsa Merengue y salsa Chao Raspa Chao Chucuchu Por ahí una que otra Tocaba en los bailes Un paso doble La gente mayor Pero realmente El repertorio Se concentró En Salsa Merengue Entonces yo recuerdo Que los sábados Había un programa Por la tarde Bueno el mediodía Al 20 latinas Eso algo así Y mencionaban Arreglos de Luis Galindo Y yo decía Miércoles Este hombre está metido En los arreglos De los Alfa 8 Ese proceso ¿Cómo fue eso? Estábamos los jovencitos ¿No? Sí, sí, sí A los inicios de los 80 Bueno pues ya cuando Yo fui adquiriendo Más experiencia En el tema De arreglar De orquestar Pues en los Alfa 8 Surgió la necesidad De empezar a grabar Este Entonces Queríamos Incursionar en la salsa Ok Y ya Entraron Digamos En acción Varias Te digo Varias piezas Que formamos parte De esa De esa moda De ese momento Que fue una moda Bien bonita De hacer salsa en Bogotá Sí El maestro Hugo Ortega Sí Compositor Hugo De los Mariñense Que él todavía está vigente Él es un gran percusionista Pero también Él es una máquina De hacer composiciones Yo les confieso El 31 de diciembre De este que pasó Tuve la oportunidad De tocar con él En Cúcuta Y compartimos Ahí Ahí El hotel Y el hombre Yo le preguntaba Bueno Pero ese hombre Miren Él anda con una Grabar Con el celular Y todos los días Diario Le llegan ideas Y eso Nada Una máquina Así como Ageles Eso Bueno Tienen el palito Para componer Y entonces Hugo Ortega Tiene el palito Sí Él es virtuoso Con su tema Entonces En esa época Siendo ya Hugo Hito El conguero Los Alfa 8 Sí 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 Se haga un equipo Entre otras Mira que Son momentos Bien chéveres Porque cuando yo Ya empecé A ser director musical Ah De Los Alfa 8 César se retiró Se dedicó A su empresa De sonido Sí Sí Ya me soltaron A mí Esa responsabilidad Algún día Llegó Hugo Hacer casting Para Los Alfa 8 Y llegó Con dos paquetas En la mano Se perdió Porque estaba Llegué Recién llegado No sé si Llegué Ni Piales O Pasto Pero bueno Estaba recién Lleguado a Bogotá Sí Entonces todavía No conocía muy bien En fin Llegó Y yo tuve No lo digo Con arrogancia Lo digo Con mucha alegría Y con Como con esa bendición De poder conocer Gente como él Yo fui quien Tuve la oportunidad De hacerle La audición A Hugo Ortega Oh Qué Y cuando ese tipo Agarra los palos Y empieza a tocar Yo digo Uy qué musicazo Qué pilera pues Y bueno Hugo Se quedó Finalmente Tocando conga Porque En ese momento Quien tocaba La batería Era Era Uno de los dueños Era Ricardo Augusto Sí Entonces siendo Hugo el conguero De Los Alfa 8 Cualquier día dice Oye Yo tengo una cancioncita Verás ¿No? Sí Marillense Pues Y cuál es ¿No? Que mira Que esta canción Y en un ensayo Empezó Con una de las canciones Que se llama Tú y yo Tú y yo Tú y yo El resultado En ese momento En ese momento Estábamos en el ensayo Y empezamos a Exploremos esto Cómo fue Buscamos la armonía Había varios amigos Ahí Busquémosla Listo Yo hago la relo Y le dijimos a Ricardo Y le dijimos a Ricardo Hey grabemos Ya es hora de grabar Vamos a grabar Sí Ok Listo Bueno Entonces Ricardo era también El que manejaba el dinero Sí Alquilamos un estudio Y grabamos la canción Sí Metimos al estudio En el 85 En el norte de Bogotá Y bueno Éramos los mismos músicos De la muestra Sí Solamente Ahí estaba Peña Cierto En el piano Carlos Peña Bueno estaba Charlie Cardona Ah Charlie Sí En ese momento Bueno Charlie Lo conocen Famosamente Famoso Sí Sí Pero en ese momento Era Carlos Alberto Exacto Hijo de Bueno yo conocí al papá Un señor que hablaba Así todo Paisa Y era cantante Por allá Muy buen cantante Sí No sé qué se hizo ese señor Sí Entonces estaba Charlie Cardona Que estuvo luego Alberto Cardona Alberto Cardona Ese me acuerdo de él Sí Y bueno Charlie Era un muchacho Recién entrado a los alfa Sí Con él ya habíamos tenido La oportunidad No Antes de eso Perdóname Ya habíamos grabado Un proyecto En el que hicimos Algunas salsitas Pero no tantas Pero ya Como dices tú La moda del merengue La moda del caribeño Sí Ese proyecto Lo hicimos con Con una disquera Codiscos Y después de eso Ya está Estando de Charlie Cardona Estando ya Angélica Que es mi esposa Ah ok Angélica Arenaza Sí La señora Sí Cantante Ya estaba bien Sí Decidimos Ricardo Hagamos una salsa Pero una salsa Ya más Más como a nuestro estilo Y grabémosla tú Encárgate de financiar eso No dependamos de una disquera Y tal Y grabamos tú y yo La bola grabó Charlie Después no Que otra canción Bueno Hicimos al rojo vivo Después bueno Y empezamos a rodar con salsas Y que Ricardo pues Se dio como Se echó al hombro Pues la misión De poner a sonar Esos temas No solamente En olímpica A rojo vivo Mi corazón Sí A rojo vivo También de Hugo Ortega ¿No? Todo de Hugo Ortega Con el pum Pa 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 Eso también O sea Hugo era el compositor Y Galindo era el Sí Éramos la llave Y otros tantos Hay un tema Los músicos grababan ahí Sí La mayoría de los músicos De la orquesta Usamos otros Gente afuera Pero en general Éramos los músicos De la banda ¿Qué?